Ni las llamas ni las profundidades pudieron reclamarme. ¿Qué tal chicos? Les habla Slay y hoy quiero darles un par de datos y consejos para empezar a jugar Legends of Runeterra. Un juego de cartas totalmente gratuito basado en el universo de League of Legends. Hace poco recibió su primera expansión llamada Marea Creciente con el motivo de celebrar el lanzamiento oficial del juego. Con esto llegó un set de cartas totalmente nuevo y por ende no pudieron faltar las típicas preguntas a la hora de jugar. Así que, seas un veterano o un jugador que recién lleva una semana en el juego, aquí te dejaré 5 consejos y datos para empezar a jugar. Número 1. No te excedas. Las mejores partidas siempre serán aquellas en donde te reserves una carta. Con el tiempo entenderás que Legends of Runeterra tiene una modalidad de juego totalmente reactiva. Es decir, te saldrá mucho más rentable esperar la jugada del enemigo para poder apreciar tus opciones. Para el jugador que recién esté iniciando, lo mejor que puedas hacer es leer de a poco la descripción de cada carta y familiarizarte con una región a la vez. Así podrás tener una idea en general sobre qué es a lo que te estás enfrentando. Número 2. Aprende de los profesionales. Hay que ser sinceros chicos, por algo ellos son los pros, ¿de acuerdo? Un consejo bastante sobreestimado pero que poca gente acata y es tan simple como ver partidas o directos de jugadores que se dedican de manera profesional al juego. Es quizás una de las mejores formas de emplear tu tiempo si quieres mejorar en el ámbito competitivo. Tiene mucho sentido practicar durante horas y horas todos los días en el mismo mazo si quieres perfeccionar tu estrategia. Pero poco estás haciendo si no entiendes el por qué. Observarlos nos ayudará a ganar perspectiva sobre cada jugada, sobre cada partida. Entender por qué se guardaron una carta o todo lo contrario, por qué la utilizaron en ese preciso momento, ¿de acuerdo? Número 3. Entiende el metajuego. Este consejo va de la mano con el punto anterior. Entender el metajuego es comprender por qué se están jugando los mazos que vemos a diario en partidas clasificatorias. Entenderlo también es tener una visión global de todo el set de cartas. Sabiendo todo lo anterior podrás estar tranquilamente un paso adelante de tu adversario. Serás capaz de predecir jugadas y llegar a la victoria de manera satisfactoria. Para esto, existen páginas especializadas que se dedican a recopilar información sobre los mejores mazos del juego. Aquí en el canal también tenemos un par de guías que de seguro te ayudarán a entenderlo mucho mejor. Número 4. Experimenta. La construcción de mazos es quizás una de las cosas más divertidas que podamos hacer en Legends of Runeterra. Tenemos un arsenal inmenso de posibilidades a la hora de armar nuestra estrategia. Y para ello, también debemos testearla para así comprender qué funciona y qué no. Los mazos random que la gente suele inventar vienen de cartas malas o relativamente malas que resultan ser buenas en un conjunto que les ayude a brillar. Así que no tengas miedo de probar una composición en específico. Solo así sabrás qué funciona y qué no. Número 5. Juega otros mazos. Este es quizás uno de los mejores consejos que yo mismo les puedo dar, chicos. No se queden encerrados jugando con una sola región porque así te limitas a comprender lo que solo tú juegas sin poder ver cuáles son las mejores armadas de cada una de las otras regiones. Y al mismo tiempo aprovecharte de sus debilidades en futuras partidas. ¿De acuerdo? Dicho eso, espero que estos 5 consejos los ayuden de algo, chicos. Acá mismo en pantalla les voy a dejar dos mazos que yo personalmente recomiendo bastante. El primero que están viendo es un mazo exclusivo de Demacia enfocado en Garen. Es uno de los mazos más baratos y económicos que hay en el juego. Lo recomiendo si estás comenzando y apenas llevas un par de días en el juego. ¿De acuerdo? Ahora bien, del otro lado les voy a dejar un mazo de Noxus sin campeones. Este es uno de los mazos que yo recomiendo para todos aquellos que están comenzando en las clasificatorias y quieran avanzar de manera rápida. Los mazos agros son lo mejor para esto y el mazo que les pienso dejar allí es un mazo que no necesita de ningún campeón en lo absoluto para funcionar. ¿Ok? Además, otra cosa que me preguntan bastante es sobre el tema del idioma del cliente. Sobre cómo cambiar el idioma del juego. No importa si estás jugando en PC o en Android o en iPhone. Les voy a dejar una imagen en pantalla con la información necesaria directamente de Riot Games. ¿De acuerdo? Y poco más gente, recuerden que en la descripción del video les voy a dejar un link de invitación a nuestro canal de Discord. Ya seas un jugador nuevo o veterano que quiera estar en una comunidad de Legend of Runeterra para compartir tus mazos, tus dudas. Bueno, allí tienes ese rincón para que puedas hablar al respecto. También recuerden por favor dar like si fue de su agrado el contenido. Y al mismo tiempo recuerden también que pueden compartir el video a todos sus amigos que están comenzando en el juego. Así los ayudan a ellos y también me ayudan a mí. Los quiero un montón. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.